Acá estamos empezando, hoy vamos a probar una nueva semana de Centro Humano, ¿les gustó? La coreo, vamos a ir haciendo coreos todos los días, distintos, para jugar. Editísima, editísima es tu obra. No le pongas a la música, ¿qué le pones? ¿Cómo estamos empezando esta semana, Carla? ¿Cómo estuvo el fin de semana? Hermoso. Hermoso. Tranquilo. Vamos a bailar, vamos a divertir, nos vamos a jugar y vamos a ganar plata. Tenemos un pozo acumulado que está carísimo, 230 mil pesos. ¿Qué? Sí, 230 mil pesos en el pozo acumulado. ¿Quiénes vienen por él? ¿Quiénes vienen a jugar, a ganarse y llevarse toda la plata? Son amigas, bienvenidas Susana y Mabel. Las rubias más una. ¿Cómo bailan las rubias? Vamos todavía. ¿Amigas de dónde son? Del barrio. Del barrio. ¿De qué barrio? De Isidro Casanova. Uy, ¿deben ser chismosas o de... ¡Uuuh! No se llama nadie. Ay, mi amor, por Dios, les tengo miedo a estas lenguas. Y ellas también son amigas, son guerreras de la vida, bienvenidas. Sandra y Gladys. ¡Las guerreras! ¡Las chicas! ¡Las chicas! ¡Las chicas! ¡Las chicas rojas también, que vienen a jugar! Practicaron los juegos, saben hacer todo. Son cholulas, saben de los medios de comunicación, las cosas que pasan en la tele, saben todo. ¡Tanto! ¡Tanto! ¡Tanto divino! Estas son bravísimas, te digo, las rojas. Dios, más vale que jueguen bien, porque yo me pongo un poco nerviosa cuando hacen los juegos mal y cuando empiezan a perder plata. Y hoy en el programa saben cómo son los juegos, siempre. Bueno, más vale que les haga bien. ¿Con qué empezamos, Calu? Vamos a arrancar con Game of Thrones, con velozmente, hay una capitana que va a dirigir y otra que se va a sentar con los ojos tapados y va a adivinar en un minuto la mayor cantidad de imágenes que la otra vea. Tenemos fe en el equipo verde y en el rojo. Vamos a arrancar con las rubias. Empiezan las rubias, ahí viene la rubia, Mabel, Mabel, ¿a qué se dedica Mabel? Amada de casa. ¿Hijo? No, vos acá. ¿Cuatro? ¿Enamorada, casada, en pareja? Enamoradísima, mi marido. ¿Del mismo, siempre? Siempre el mismo. Ay, yo lo pregunto porque es una loc, me gusta que estén casadas así hace tanto tiempo. Me gusta. Vamos a jugar entonces. Depende de vos, querida. Ahí está ella, tu amiga, Susana, sos vos la indicada para ir señalándole, mostrándole vos con tu imaginación y la mayor cantidad de elementos posibles tienen que adivinar en este minuto. ¿Empezamos, Calú? Empecemos, rubias preparadas. ¿Para qué se tienen que tapar los ojos? Mabel se tapa los ojos, Susana la ayuda, amigas del barrio, preparadas, listas, están sus manos. ¡Ya! ¡Tiempo! ¿Usan los hombres cuando hay fiesta? Corbata. ¿Tienen que estar bien vestidos? Traje. Correcto, sigue. Paso. Sí, 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 traje. ¿Lo usan los policías? Uniforme. No. ¿Para separar gente? Bastones de los... Sí, se entendió, se entendió. Bueno, eso. Sí, adentro, dale, sí, 33. Para mirar. Anteojos. Lo tenemos todos. Anteojos, ojos. Ojos, sí. Correcto, sigue. Muy bien. Dale. Participaba acá. Sí, sí. Juegos. ¿Cómo? Juegos. No. Persona. Chicas. ¿Cómo? Dios mío. Paso, paso. Sigue, sigue. Cinco. Cuatro. ¿Cuándo vamos de camping? Tres, metele. Mate. Dos. ¿Para? Cuando nos vamos de camping, carpa. Claro, ella te dijo, trabajaba acá, era vikinga chica de fuego, pero bueno, era una de las socias de este programa de la temporada anterior. Te quedaste, Susana, con las palabras, te digo. Bueno, son los nervios. ¿Cómo? Se puso nerviosa. Bien, ¿cuántas hicieron correctas las chicas? Tres respuestas correctas, bastante flojas vienen las rubias, ¿eh? Bastante flojas las rubias, que vengan las del equipo rojo. Amigas desde... ¿Desde cuándo son amigas Gladys y Sandra? Vamos. ¿Desde cuándo son amigas? 44 años. ¿Qué? ¿Qué? Eran rechiquitas. ¿Qué de Moisés? Claro, desde Bebitas se hicieron amigas. Claro, desde los 12 años, mi amor. ¿Eh? ¿12 años? ¿A dónde están? Desde los 12 años son amigas. Me encanta, me encanta que la vida las unió y todos estos años siempre juntas. Exacto. ¿O tuvieron así algunos momentos de intermitentes? Tenemos los tatuajes hechos, las dos. A ver, Gladys. A ver su tatuaje. Ay, me muero. Mostra, Gladys. Gladys, tu tatuaje. A ver, mostralo. Miren, las dos tienen el tatuaje de la amistad. ¿Qué significa ese tatuaje? Nuestra amistad para siempre. ¿Cuándo se lo hicieron, chicas? Algo más feo, ¿no hay? No, sean malos con el tatuaje. Hace 10 años, más o menos. 10 años que se tatuaron porque es el mensaje y es de alguna manera la imagen de esta amistad que las unen de toda la vida. Ay, chicas. Me encantaron. ¿Vieron que somos tiernas? Son tiernas. Susana es un poco bebet, te quiero decir. Te veo para la pasada. Bebet. Sexy. Obvio, mi amor. Todas somos sexy. Es por ahí, es por ahí. Es por ahí, es por ahí. Bueno, vamos a jugar. Las tiernas, las rojas son las tiernas, dicen ellas. A ver, esto empieza así. Tiernas, preparadas, listas. Está en sus manos, ya. Vamos. Sí. Es lo contrario del perro. Gato. Sí. Correcto, sigue. Para cortar la leña. Hacha. Sí. Correcto. Lo que tenemos en el piso para que no nos dé frío. Alfombra. Correcto. Cómo se entienden, ¿eh? Para encender la luz en nuestro cuarto, la mesa de luz. El velador. Sí. Correcto. Para... Paso. Bien. Bien pasado. Para encender la luz. Perilla de luz. Sí. Sí. Sigue. Cuando nos vamos de campamento y llevamos el agua. Conservadora. Paso. Paso. Sí. Lo que hay en Carlos Paz, en el río, que pisamos abajo del agua. Piedra. Excelente, sí. Me encanta cuando hace... Que tiene mi nieta cuando era chiquitita para andar. Nueve. Ocho. Los patines. Siete. No. Que tiene tres ruedas. Cinco. Cuatro. Vamos. Tres. Andador. No. Por Dios. Tres ruedas. Tres ruedas. La última era triciclo, Gladys. Triciclo. Dios, sí se enoja. Muy bien guiada por Sandra. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque como se conocen, se van de vacaciones al mismo lugar. Compartieron por eso de las piernas de Carlos Paz cuando nos metemos al lago, al lago. Me encantó. Viste. Divina. Me encantó porque funcionó esto de la amistad en el equipo rojo. ¿Cuántas hicieron bien? Seis respuestas correctas. Vamos. Está la bajita. Muy bien. Muy bien. Seis respuestas correctas. Arranca ganando el equipo rojo. No implica nada. Lo dan vuelta en cualquier momento, chicos. Porque esto recién empieza. Para que te cuento esto que es importante. A veces te pasa que tenés dolor en la espalda, cervicales, artrosis, tortícolis, lumbarquias, torceduras. ¿Sabes qué tenés que hacer? ¿Masajearlas? Una persona dolorida con esto que es el nuevo Artrostop Rolón. Implacable con el dolor. Línea como el equipo rojo va ganando. Ustedes son las que van a elegir quién del equipo verde va a jugar este juego Colores en Línea. No es necesario que te tapes el micrófono. Ay, perdón. Tapa el micrófono. Susana o Mabel. A ver. Mabel. Mabel. ¿Por qué decidieron Mabel? ¿Por qué elegiste a Mabel? ¿Por qué? Porque cuando estábamos en la prueba dijo que no sabía bien. ¡Ah! ¡Ay, qué mala! ¡Mabel! ¡Ay, qué mala! Mabel. Vamos a la prueba. Son bravas. Son bravas. Son bravas. Son bravas. Mabel allí y vos. Susana te ibas a dar. Mabel, te quiero decir que te eligieron porque pensaron que no lo ibas a hacer. No, lo voy a hacer re bien. Vamos, Mabel. Tenés que demostrar amor propio y amor. Vamos, Mabel. Mabel, vos podés. Sí. Vos lo vas a lograr. Yo sé que no está... Es fácil el juego. Lo entendiste, ¿no? Primero pregunto. ¿Lo entendiste? Sí, sí. Estas no se tocan. No. Y acá las de apoyo. Vamos a jugar. Vos la podés asistir si se cae una pelota. Vamos a jugar, Calú. Mabel, preparada. Lista. Está en tus manos. Ya. Bien. Ahí va. Muy bien. Muy bien. Me gustó. No, no, no. No, no, no. ¡Cuidado! Esta bola se cayó. Cuidado, Mabel. Manitos de manteca, Mabel. Por Dios. ¿Qué estás haciendo? Rosa, rosa allá. Rosa allá. El violeta está mal. El violeta está mal. El violeta está mal. No, y el rojo está mal. Por favor, Mabel. ¡Mabel! No, no, no. Lo practicamos, Mabel. Dios mío. ¡Mabel! Rosa allá. Dale. Me voy a dar el tema. No, no, no. Esto no se puede. Lila, Mabel. El lila, Mabel. El lila. Dale. Parece que está en la frutería como dando naranja. ¿Qué pasa? Le quedan 20 segundos. Vamos. Por favor. 16, 15. El rojo, el rojo. Mabel lo puede hacer. El azul, el azul. Para acá, para acá. Sí, está bien. Coluro acá. Muy bien. El azul, correcto. Lo puede hacer. Le queda tiempo. 5, 4, 3, 2, 1. Tiempo, Mabel. Mabel no logró en el tiempo. Igualmente hay algo que quiero explicarle para los que se van a notar en el casting que hizo mal. Vos no podés poner un color con otro color. ¿Me entendés? Sí. O sea, vos, por ejemplo, no lo estoy explicando bien. Para nada. O sea, lo peor explicado del mundo. Lo voy a explicar bien. Antes me has explicado, lo sabía. No, no, no. Vos, por ejemplo. Parece una verdulera. Te lo voy a explicar. Por ejemplo, esto no lo puedo mover acá. ¿Me entendés? Esto no lo puedo mover acá porque no es el mismo color. ¿Qué puedo hacer? Puedo mover el rojo acá. Bien. Puedo mover el verde acá. Muy bien. ¿Me entendés? Pero no puedo poner otro color. Nunca. Nunca podés poner otro color en la línea. Bien. Después de dos meses lo pucató. Solamente en los comodines. Pero pedí un 4 y me trajeron un pomelo, nene. Basta, bambino. Escuchame. ¿Lo expliqué bien ahora? Sí, bastante bien. Le pregunto a Mechi porque Mechi, Mechi, mi productora, me reta mucho. ¡Música! Chicos, me reta mucho. Vayan al barril, lamentablemente no lo hicieron y nos preparamos para que lo hagan las rojas. Ellas como van ganando pueden elegir quién lo hace. La ponen de mal humor. La ponen de mal humor a la conductora. No, y soy una persona que me reta mucho a mí en este canal. También, también. A veces merecido. ¡Música! Mará, que te cuento esto que es importante que lo sepas. ¿Viste? Cuando van pasando los años, cuando somos grandes, los huesos se ponen más frágiles. Y eso es un problema. Simple bitacal. Son pastillas de goma y caramelos blandos, que es la forma más fácil de incorporar la dosis diaria que necesitas de calcio y vitamina D. Porque la dijeron a Mabel porque dijeron que no la iban a hacer. Ahora ellas como van ganando pueden elegir quién lo hace. Y Sandra es la más picante. Son graciosas estas dos. Sandra, sí, cuchillera Sandra viene. ¿De qué signos son Sandra? ¡Sandra en vida! Tauro, la semana que viene es mi cumpleaños. ¡Ay! Yo, Sandra la taurina, vino y preguntó quién es Mecha, la productora. Que esa es más cuchillera que vos, querida. No, por eso, para conocernos. Bueno, Sandra la taurina, ¿de qué barrio son? Tigre. Ella es de Tigre. ¿Y vos? Ah, no, se fueron a vivir. Sí, después ya nos separamos. Ah, porque cada una tiene su matrimonio. ¿La casada? El maldito matrimonio. Separada. ¿Y ella? Divorciada. ¿Las dos? ¡Ay, Dios mío! Están imparables estas dos, te digo. Divorciadas y como locas. Bueno, ¿vamos a jugar, Carla? Sí, vamos a jugar, amigas. ¿Preparadas? ¿Listas? Está en sus manos, ya. ¿Vos sabés? Vinieron por todo estas, ¿eh? La celeste. Bien ahí. ¡Epa! La celeste. No, no, no. La confunden en vez de ayudarla, por favor. La rosa. Gladys. Ahí está, ahí está. Gladys. Muy bien. La rosa, ponle. Bien ahí. 45 segundos. Bien ahí, bien ahí. Bien ahí. Bien, bien concentrada. La roja, ¿sí? Muy bien, bien. Bien, bien la tiene, la tiene, la tiene. Bien, correcto. La celeste. Excelente, Sandra. Ahí va armando la primera línea. Ahí arma, arma la azul, si querés. Esa, la azul, la azul, la azul. Eso, ahí va. Ahí va. Violeta, no, 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 no. La violeta, la violeta, la violeta. Eso no. La violeta de allá, a la izquierda. Evit va a buscar las pelotas. No. No, ahí no. Sí, ahí está bien. La rosa, rosa. Rosa, rosa. Bien. Bien. La verde, la verde, la verde. Verde, en verde. Rojas. La roja, la roja. Nueve segundos. Ocho. Siete. Metele. La roja, la roja. Sí, que hay una pelota. Tres, dos, uno. ¡No! ¡Ay, Dios! Metí el gol, metí el gol. ¡Lo metí! ¡Lo metí! Sos bruta, querida. Cris, paro, paro. ¿Qué es bruta? ¿Qué es bruta? Sí, no. Vamos a analizar el trabajo que hizo. Para mí... Metí el gol, metí el gol. Estás agotada, querida. Es divina, Sandra. Sandra, querés bajar al lado de Gladys. Agua. Baja. Mirá. Una vuelta, una vuelta. Se le escapó una pelota. Para mí, lo logró. Yo no sé qué dice. La que termina de definir esto es Calú. ¡Música! Para mí, lo hicieron. Calú, vos qué decís. Amigas, que las tengo aquí abajo en el balde. Me gusta verlas, la alta, la pequeña. Se unen las diferencias. Son amigas. Lo han hecho bien, pero a la vez no llegaron. Se arrebatan con la pelota. Le ponen la drenada y demás. Sandra, te veo con actitud. Gladys, ayudaste poco. ¡Ah! Pero este programa dice que colores en línea está... ¿Qué? ¡Aprobado! ¡Bien! Pensé que no se lo daba. Pensé que no se lo daba, Carla, porque son malas veces vos. Pero ellas son tan divinas que me caen bien. ¡Qué raro! Mirá, le cayeron bien a Calú. Bien, vamos todavía. ¿Seguimos jugando? Sí. Pero antes, te cuento esto. Zona libre de liendres y piojos. Especialmente formulado para chicos de 2 a 12 años con Farmacapi. Que es un revolucionario compuesto no tóxico y sin insecticidas. Que en una sola aplicación impide respirar piojos y liendres eliminándolos a China. No se cantó, que se llama... ¡Sacúdelo! Mirá, ahí están los chalecos preparados. ¡Sacúdelo! ¡Sacúdelo! ¡Se ve! ¡Lo bailamos! ¡Nueve! ¡Exclusivo! ¡Lo que toca lo hago bombastic! ¿Se acuerdan de esta música? La moña. Callate, por favor, que estoy con el bitacal yo, por favor. Ese juego, ahí están definiendo las dos. Susana, Mabel, definan quién lo va a hacer. Sandra, lo mismo para ustedes. ¿Quién va a ser el sacúdelo? Que sacúdelo no salta. El juego que estrenamos la semana pasada, que trajimos especialmente de la NASA para estar en tus manos, para que jueguen las chicas dentro de un rato. Ya viene ese juego, ya lo jugamos dentro de un rato. Pero antes, mirá lo que tengo acá. Esto es importantísimo. A veces te sentís sin fuerza y sin ganas. Diezman, especialmente formulado con setistas totales. Listas y listos para jugar, para divertirnos. ¿Cómo están las cosas, Calu, con este programa de amigas? Me gusta porque son el grupo de amigas fanáticas del programa. Hermosas ellas. Lamentablemente, el grupo verde, las rubias, 900 pesos. Hasta ahora, muy mal las rubias. Y las amigas, la alta, la bajita, 5.800 ganando por ahora, pero todo se puede dar vuelta. Todavía tienen tiempo de darlo vuelta. Empezamos a jugar con esto que es sacúdelo. ¿Saben cómo es el juego? Lo practicaron. ¿Están listas? Ahí está nuestra amiga Gladys. Está también Susana jugando con todo. Chicas, recuerden, no pueden saltar. Solo sacudirse y no sacarse las pelotas con la mano porque si no, suman pelotas en vez de restar. Atención con eso. ¿Tenías alguna duda vos, Gladys, que le decías algo a Sandra? Porque yo le hago así. Ella es, ah, Susana. Susana, perdón, yo me confundo todos los nombres. Es Sandra. Sandra, que le decías algo a Sandra. No, 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 decía que ella era Sandra. Ah, Sandra. Porque le decía Susana. Bueno, bueno, no importa más. Se me ofendió. Ustedes tengan en cuenta que yo me confundo los nombres durante todos los programas. Vamos a jugar entonces, chicas. Esto es sacúdelo y empieza como, Calu. Preparadas, listas. Están sus manos. Vamos, vamos, vamos. Vamos fuerte, fuerte. Ahí empieza. 40 segundos. Dale, fuerte, fuerte. Vamos, vamos, vamos. Dale, dale. Dale, que falta poco. Hay que falta poco. Hay que falta poco. Dale, dale. Falta poco. Muy bien la sacudida de la rubia. Dale, las piernas. Sacuden bien las chicas. Se va a remontar. Dale, Beba. Terremoto. Terremoto. 10 segundos. Dale, dale. 10 segundos. Excelente. Dale, Beba. Parecen perras. Dale, más, más, Beba. La cola, dale. 2, 1, tiempo. Quietos. Quietos, quietos. No se mueven. Se quedan quietas nada más. ¿Cómo vieron? ¿Cómo la viste, Sandra? Se le desprendió, pero bueno, bien. Sí, se venite. Venite para acá adelante. Quietos, eh. Se le desprendió el coso acá. Susana, quieta vos. Es que tiene mucha lola. Tiene mucha lola, mucha lola acá por eso. Tiene 120, eh. Vamos a contar. ¿Cuánto tenés de Corpiño? 125. 125. Exacto, chicos, claro. ¿Dónde compran, Sustien? 120. No me muero, porque hay que tener. 125. No consigo. No consigue. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, a ver acá, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 16. 16, 16, 16, pero bueno, ¿qué? Buen dato. No me hagas brazo de jarrita, ¿eh? Suena y se lo joven. Yo, esa malvada, que sufra, que sufra, que sufra, que es la malvada, que yo, que yo, que yo, que yo. Que venga Susana. A ver, Susana. Vamos con Susana, a ver cuántas le quedaron. 1, 2, 3, correcto, 4, 5, 6, hay una clara ganadora, son las chicas del equipo verde, que se llevan el juego. ¿Y cuánto suman, Calú? Sumaron 5.000 pesos más, quedaron arriba del equipo rojo. ¡No te digo que todo puede cambiar a minuto, a minuto, a minuto en este programa, todo puede cambiar con cada uno de los juegos. Se viene la trivia del saber popular, pero antes yo tengo esta recomendación para hacer de papelera Pilar. Escucha bien lo que te digo, es una empresa dedicada a la venta de insumos, para las manualidades, souvenirs y decoración, para eventos, también para emprendedores. Vos podés comprar online, desde la tranquilidad de tu casa, por mayor y por menor, ¿eh? Y tengo una noticia, si compras por la tienda hoy o mañana, cargas el código EDIT10, tengo mi código, EDIT10, tenés un 15% de descuento. Envíos a todo el país directo, a la poca, llega el momento de jugar el juego preferido de Calu y mío también. Bien, sí, vamos con palabra cantada. Este juego que te damos una palabra y vos tenés que cantar una canción y tu equipo, tu socia, tiene que adivinarla. ¿Quién va a cantar? Yo. Mabel. Bueno, vamos a Mabel. Mabel. Mabel, te va a rinar. Mabel. Parante acá, ponete los auriculares. No vale, te digo lo que no vale. Podés cantar, no vale que hagas corio, porque por ejemplo, no vale la corio. Si vos me haces una cosa como, quieren ser... Macarena o esas, claro. Y tenés que mirar para adelante, no la mires a Susana porque a lo mejor hacen señales raras. Vamos a jugar. ¿Cantá bien, Mabel? Correcto. Primera palabra para nuestra amiga, Mabel. Mabel, tu palabra es congreso. 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 ¿Preparada, Mabel? ¿Lista? Está en tus manos, ya. Congreso. No, corten, corten, corten todo. Congreso. Congreso. Congreso, congreso, congreso. Congreso, congreso, congreso. No, cualquier cosa. Congreso, congreso. Diez. ¿Cuál es? Congreso. Te quiero besar la boca, y quiero besar la boca. Congreso. ¿Cómo la sacó? ¿Qué? Te quiero besar la boca, te quiero besar la boca. Che, ¿cómo la adivino? Esta es la canción, esta es la canción. Te quiero besar la boca, te quiero comer la boca, te quiero comer la boca, sin dejarte respirar. Está bien, la tararía hasta el principio, ¿no? Sí, dice Sandra. La tararía hasta el principio. La tararía hasta el principio, la vamos a dejar, vos entendiste cómo es el juego. Sí, sí, sí. Yo te doy una palabra, y vos tenés que cantar la canción con esa palabra, ¿ok? Para vos la palabra es, es muy fácil la canción. Cargador. Preparada, lista, está en tus manos, ya. Cargador, cargador, cargador. Canta mal. Cargador, cargador. Quince. Cargador. Esta era la que mejor cantaba. Uno, ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, tiempo. No, no, no. Qué desgracia pasó. Es, 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 Susana, ¿esta es tu amiga? Sí, es mi amiga. No lo puedo creer. Mabel, cualquier cosa, sacate los auriculares si querés, cualquier cosa, ¿viste? Porque era muy, mirá, cuando escuché, ¿alguno la sacó en el piso? Nadie. Nadie. Oso vacante. Esta es la canción, escuchá. Y tú me hubieras dicho siempre a mí. No, pero nada te ve. No, se agarra la cabeza. Susana, se agarra la cabeza. Cargador, 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 cargador. Cerrame la ocho, Mabel. Cerrame la ocho. Bueno, esta, a ver si la remontás con esta que es re fácil y es la última. Dale. Mayor es la palabra. Mayor. Mayor, sí, a ver. Preparada. Listo. Está en tus manos. Soy mayor. Soy mayor. No, mayor. Solo mayor. Corte. Mayor, mayor. Señorita, será descalificada. Mayor, mayor. No voy a matar. Mayor, mayor. No. Mayor, mayor. No. Dale. Mayor, 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 mayor. No, el ritmo no vino, la melodía no la tenía. O sea, es que la vas a escuchar la canción que es y te vas a querer matar. Según las estadísticas, es la peor jugadora hasta el momento, la peor, la peor. La peor, la peor. ¿Cómo te lo sacaste? Te voy a matar, Mabel. Retirate. No te quiero ni decir nada, Mabel. ¿Quién va a cantar acá? ¿Quién va a cantar? Bien. Gladys. Me gusta, le da suerte, le da toda la energía. ¿Cómo te va con la música, Sandra? Bien. Vamos. De 10. De 10. Ahora te quiero ver. Vamos, amiga. Ahora te quiero ver. Vamos. Gladys, mirá para adelante, no la mires a tu amiga. ¿Cómo te enseñé? ¿Cómo te enseñó? ¿Cómo te enseñó? ¿Cómo te enseñó? Yo no quiero estar enojada con Sandra la taurina, te digo. Es buena onda. Vamos. Para vos la palabra, Gladys, es escalera. Oh, dale. Gladys, preparada, lista. ¿Qué? Está en tus manos. Escalera, escalera. Escalera, escalera. Escalera, escalera. Escalerá, escalera. Escalera, escalera. Escalera, escalera. Escalera, escalera. Escalera, escalera. Escalera, escalera. Estres, dos. Muy falta. Mucho tiempo. Dale, Sandra, canta. Sandra. La palabra para vos es planta. ¿Preparada, Gladys? ¿Lista? Está en tus manos. Ya. Planta, 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 plant Es esta, escuchen. Pídeme la luna, te la traeré. ¡Esa! Respuesta correcta. Respuesta correcta para el equipo. No es necesario que canten la letra. Pero adiós. Vale. No es necesario que digan el nombre de la canción. Con que tararén la canción. Por eso no me acordaba la letra. No importa. La letra no era, pero estuvo bien la melodía. Bien. Última. Si la hacen, es el puntaje perfecto de este juego. La palabra para vos es regla. Regla. Preparada, Gladys. ¿Lista? Está en tus manos. Ahí va. Regla, regla. La regla, regla. Regla, regla, regla. Regla, regla. Tres. Regla, 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 regla. Regla, regla. Regla, regla. Pone la magia. Regla, regla, regla. Regla, regla, regla. Para que sepa que hay que... Si hay que ser florero, poner el arco en el ruedo, no importa lo que se venga, pa' que sepa que te quiero como un buen torero. ¡Bien! 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 ¡Sandra! ¡Está encendida, Sandra! Bien, respuesta correcta. Puntaje perfecto para este juego. ¿Cuánto sumaron, Calu? 9.800 mandos. ¡Bien! 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 A la delantera en equipo en rojo y esto sigue así. Se viene la trivia del saber popular. Esta primera parte es modo verdadero falso con pulsador. A ver. Se pone los anteojos. Porque no veo... Bueno, pero sí. No, está bien. Aprendicia, muy bien. Está bien, Sandra. No necesitas anteojos, solamente rapidez. ¡Lo saben! Si saben la respuesta, aprietan el pulsador. Se inhabilita el otro. El que enciende primero inhabilita al otro. ¿Es verdadero o falso? Si lo dicen mal, restan para el equipo. O sea, cuiden la plata. Ok. Pulsan y piensan. Y después contestan. Marta Minujín fue la primera mujer en correr en Fórmula 1. ¿Esto es verdadero o falso? Pulsa rojo. Sí. No, es falso. Falso, dice. Pulsaron ellas, por eso se apretó el color. Y la respuesta es correcta, chicas. Sí, es falso. La diosa de Marta Minujín, artista plástica, nunca jamás corrió en Fórmula 1. Vamos con la segunda. La camiseta con la que Maradona metió el gol de los ingleses se vendió por 500 mil dólares. ¿Esto es verdadero o falso? Pulsa verde. A ver. ¿Qué pasa con los pulsadores? Bueno, pulsa verde, sí. Pulsa verde. Verdadero. Es verdadero, dicen las chicas. La camiseta con la que Diego Armando Maradona metió el gol a los ingleses efectivamente se vendió en una subasta por 9 millones de dólares. No 500 mil, es falso. Es falso, chicas, claro, es falso. 500 mil dólares. Ay, Dios mío. A ver, proba el pulsador que recién lo vimos que... No, el de ellas no se prende, chicas. Que pase el pocho. Pocho adelante. A ver, vamos a chequear esto en vivo, chicos, es un programa en vivo, habría que chequearlo. Estamos en casa. A ver, pulsa, pulsar el verde. Que pase, pase pocho, que dejo, pase pocho. Pasamos. Terminamos con el momento pulsador, porque no estaba bien funcionando, no hay problema. Vamos a empezar con ustedes, chicas, y es el momento de las canciones. Tienen que continuar las canciones. Vemos que no son muy musicales. Mabel, no, no, bueno, Mabel le costó hacer la canción recién, pero estas canciones son muy conocidas, tienen que continuar la letra y este momento lo presenta mis amigos de mucha radio. Vos sabés que jugamos con estas canciones que son los éxitos de siempre, esos temas que nos hacen reír, que nos hacen llorar, que nos hacen emocionar para bailar, para estar siempre ahí a fondo, para emocionarnos, tenemos las canciones de mucha radio, son los que vos conocés y los que conocemos nosotros y con esas canciones jugamos acá. Vamos, esta es la primera canción para ustedes, chicas. Es cortito lo que tienen que decir. Cortito, escuchen. Atentas. Si todavía estoy vivo, todavía respiro. Alejandro Lerner, chicos. Sí. Cómo entregarme de nuevo cada suspiro después de ti. Vamos, rubias. Después de ti no hay más nada. Corrijan, diez segundos. Nada de nada. Después de ti no hay más nada. Nada de nada. Después de ti ya no hay nada. Ahí está. De nada. Sí, sí, la dijo. Ay, chicas, qué nervios que tengo. La dijo, la dijo. Lo dijo, lo dijo. Lo dijo Susana. La canción dice así, escuchá. Después de ti ya no hay nada. Después de ti ya no hay nada. Le faltaba el ya. Sobre el final lo corrigió nuestra amiga Susana. Bien, Susana. Mabel, despertate, ¿eh? Despertate, Despertate, que están cerca, chicas, están muy cerca. Vamos con las rojas, vamos con las power. Esta es la canción para ustedes, escuchen. Música. Luis Miguel. Y dice, siento tu cuerpo vibrar cerca de mí. Muy bien. Es bailarina, es de dos. Qué lindo que lo cantan. Gladys te apabulla un poco, Sandra. Escucha cómo sigue. Escucha. Siento tu cuerpo vibrar. Siento tu cuerpo vibrar. Cerca de mí. Bien, perfecto. Respuesta correcta. Última canción para las rubias. Vamos, chicas. Es esta. Es mi locura si estoy junto a ti. El sábado no fui a ver. ¿Sería, fuiste? Sí, fui. Qué lindo. Y con la lluvia pintada siempre, siempre, siempre y no le prestás atención tanto a la letra. Dice así. Y es que este amor es azul como el mar azul. Y es que este amor como el mar azul. Iba directo como el mar azul. Y es que este amor como el mar azul. Le faltaba la parte de adelante. Lamentablemente, respuesta incompleta. Vamos con las chicas rojas. Vamos, escuchen. Es que no me puedo contener, tengo que bailar hasta amanecer, va y baila conmigo bien pegado. Voy a enseñarte mi tumbao. Mira que este ritmo es un loco enamorado. Ay, mamá, la conga ya está tocando. Ay, mamá, la música está sonando. Ay, mamá, la conga ya está matando. La conga ya está tocando. Es un tipo de muso, el churado no pasa. La canción sigue así, escuchá. Ay, mamá, la música está sonando. Ay, mamá, la fiesta ya está empezando. Cómo me gusta Chayanne. Sí, la respuesta. Hay una historia, ¿podemos contarlo? No, no podemos contarlo. La conductora. No, no hay tiempo. Sí, no hay tiempo. Hay tiempo de ser acá la producción. La conductora de Está en tus manos. Lo vas a contar más, Carla. Lo vas a contar más y me vas a perjudicar. Voy a tener un titular. Y después van a aparecer los portales, todas estas cosas, no me gustan. buen dato. ¿Sucede algo? Pasó. Pasó Chayanne, la conductora, hubo algo. No. Qué suerte. Qué suerte. Qué suerte. Te felicito. Te felicito. Una amistad fue. No, 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 traspasó la amistad. ¿A vos, vete? ¿Es una fake news o es real? Contá todo, Edith, contá con la cuenta de todos. Es una fake news. Me parece que es una fake news. Es una fake news, Sandra. Vos sabés que nosotros tendríamos que ser amigas. Olvidate. Después te pasó el número. Dale, nos guachapiamos. Bueno, sigamos con las rubias. ¿Quién dijo? Esta es una frase. Hay opciones. ¿Con qué necesidad hacer que la pehue salga con ese cordoncito negro? ¿Quién dijo esta frase, chicas, para ustedes? Hay opciones. ¿Con qué necesidad hacer que la pehue salga con ese cordoncito negro? ¿Lo dijo Fabián Medina Flores o Daniel Gómez Rinaldi? 10 segundos. ¿Which is the real problem? 7, 6, 5. Medina Flores. Para las chicas dicen que Medina Flores dijo esta frase. ¿Con qué necesidad hacer que la pehue salga con ese cordoncito negro? A ver, ¿quién la dijo? Como digo con una amiga mía, ¿con qué necesidad hacer que la pehue sale con ese cordoncito negro? Nadie. Podría. Yo hubiese dicho para. Yo hubiese dicho lo mismo que ustedes. Porque esas cosas las dice Medina Flores. Pero no, la dijo mi amigo Daniel Gómez Rinaldi. Bien, respuesta incorrecta para las chicas. Vamos, chicas, ustedes. Esta es la frase. ¿Quién le dijo a Sabrina Ravelli a mí me da pena tu ignorancia, mamita? ¿Quién lo dijo? Tengo las opciones. A mí me da pena tu ignorancia, mamita. ¿Se lo dijo Moria Casano o se lo dijo Aníbal Pachano a Sabrina Ravelli? Moria Casano. 10 segundos. Ella no lo consulta, lo dice. Mirá a Gladys. Estoy pintada. No existe. ¿Confirman, Moria Casano? Moria Casano, sí. Moria Casano. Va a haber problemas mientras a la amiga. ¿Sabés qué pasa? Que Sandra es mucho lula. Ella se mira todo. Olvidate. A ver, mirá, ¿quién lo dijo? ¿Qué tiene que ver la pena? A mí me da pena tu ignorancia, mamita. Ahí sí. Moria Casano se lo dijo a Sabrina Ravelli. A mí me da pena tu ignorancia. Vamos, chicas. No se me deprima, las veo serias. Por favor, a no perder la sonrisa. Bien. Vamos, vamos a ver. Me encanta el color de tono de susanesco. ¿Susana? ¿No es Susana? Sí. Sí, mi amor. Te falta irte a punta del este. Correcto. Perdí. Tiene el tono de Susana y se llama Susana. Vamos. Sol Pérez, esto sí. Les voy a leer una noticia. Ustedes me tienen que decir si esto es real o es una fake news. Esto es real. Esto es real. Sol Pérez se enojó con el cunagüero por pedir la dolarización de la economía. ¿Esto es real o es fake news? Diez segundos. Esto es real. Consultan, las chicas tienen tiempo. ¿Se tapa? Sí. ¿Pueden hablar en voz alta? Ya. Hablan por teléfono. Ya. Tiempo. Es real, dicen las chicas. Dicen que esto es real, que Sol Pérez se enojó. A ver, ¿tenemos la noticia? Sol Pérez efectivamente se enojó con el cunagüero porque pidió la dolarización de la economía. Respuesta correcta para las chicas que suman. ¡Una, ulas! Buen dato. No es necesario. Pueden hablar en voz alta y escuchar lo que cuchichean. Me gusta. No se tapen el micrófono. No es necesario. Lo mismo para ustedes. Sandra tiene una cara que me da miedo de desinojar. Sí. ¿Ustedes se pelean a veces, ustedes dos? ¿Nunca? No, casi nunca. Casi nunca. Son divinos. ¿Y si la otra no habla, pobre? Claro, yo no tengo que decir. ¿Sabías que se van a Bariloche ellas este jueves? Sí, se van el jueves a Bariloche y vinieron por los gastos. Obvio. Si ganan, es para la plata que van a gastar, se van a comer rico. Sí. En Bariloche hay un montón de lugares para comer rico. Me encantan estas amigas. Me gustan estas amigas que son bravas. Vamos con esta noticia. Horacio Pagani ingresará durante una semana al Hotel de los Famosos. ¿Esto es real o es fake news? Diez segundos. Mi Instagram es arroba soy pagani. Cinco, cuatro, tres, ya, ya, dos, tiempo real. Real, dicen las chicas. Mira, Horacio Pagani es capaz de hacer cualquier cosa. Por eso a mí me lo digo. Sí. Es capaz de hacer cualquier cosa, lo queremos, pero se está yendo justamente a Los Ángeles a la pelea. Este sábado hay una pelea de Brian, no me acuerdo el apellido. Perdón, Brian May. Brian Castaño. Brian Castaño pelea en Los Ángeles y ahí va a estar él, Horacio Pagani y esto es fake news, chicos. No va a ingresar, no suman las chicas. No, era mentira, no va a ir al Hotel de los Famosos. Momentos televisivos, chicas. Van a haber un momento televisivo y tienen que adivinar cómo continúa este momento. Mirá. Muy cansados, muy cansados, no dormimos, fiesta con mucho dolor, así que, nada. Recién dijo que se puede llegar a dar un casamiento pronto. ¿Pensás en eso? No, 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 por ahora no. Ella es Sofía, la que continúa, es la novia de Fede Bal, viste, que volvió de viaje, lo estuvo acompañando, que ya está bien, le mandamos un besito a Fede. Fede, Fede. ¿Cómo sigue la frase Sofía? Vamos a esperar la recuperación, solo me lo dice con morfina, estamos bien de novios, voy a dejar que Fede se tranquilice. ¿Qué dijo Sofía con respecto al pedido de matrimonio? No se tapen el micrófono que nos van a matar. Diez segundos las rubias tienen. Diez segundos, rubia, de novio, las rubias, más uno, cuatro. ¿Estamos bien de novios? Estamos bien de novios, dicen que dice la, que dijo Sofía, a ver, a ver, mirá. ¿Pensás en eso o no? No, 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 por ahora no, por ahora solo me lo dice con morfina, así. Claro, pobre, es que la pasó muy mal Fede Bal, cuando estaba allá, le dieron mucha morfina y le decía, quiero casarme, quiero casarme, pero bueno, por ahora no hay, no, pero está bien, chicos, está muy bien, ¿no? Calu que trabaja con él en la radio. Está muy bien Fede. Está en la Argentina recuperándose. Vamos con las chicas. A ver, a ver, a ver, Sandrita, vamos Gladys, este es el momento de ustedes. ¿Sabes qué me dijeron hoy? Que De Paul está enamorado, esto, lo digo porque me lo dice gente que tiene contacto con ellos, que De Paul está enamorado. Ay, Pampito, que es bravísimo, De Paul está enamorado de la personalidad de Tini, de la guita de Tini, de la fama de Tini o de las canciones de Tini. Diez segundos. Diez segundos, chicas. Debaten. ¿Qué dijo? ¿De qué está enamorado De Paul? Según Pampito, obviamente. La cuatro. La cuatro. De las canciones de Tini, dicen las chicas. A ver, ¿qué dijo? A ver, ¿qué dijo Pampito? Lo digo porque me lo dice gente que tiene contacto con ellos, que De Paul está enamorado de la fama de Tini. De la fama de Tini. No, yo no creo en eso. Igual me tengo que estar enamorado de la fama si él también es recontra famoso. Claro. Chicos, por favor. Bueno, no importa. Vamos a jugar. ¿Quién nació primero, chicas, Nicolás Magaldi o Mika Biciconte? Diez segundos. Debátanlo, piénsenlo. Diez segundos, chicas. Vamos, cinco. Cuatro. Tres. Tres. Nico Magaldi. Nico Magaldi, dicen las chicas. Nico Magaldi nació en el año 1987 y nuestra amiga Mikaela Biciconte, que de paso le mandamos un beso desde acá porque fue mamá de Europa este fin de semana. Nació en el año 1989. Respuesta correcta, sí. Nico Magaldi nació primero. Suman. Y suman. Vamos las rubias, que se despertaron. Tarde se despertaron. Vamos con ustedes, chicas. ¿Quién nació primero, Diego Leuco o Esmeralda Mitre? Diez segundos. Debiten. ¿De esa rubia qué es? Dijen, debatan, debiten, nada que ver. Esmeralda Mitre. Debaten, debaten. Debaten, debiten. Esto plata, por eso. A ver, Esmeralda Mitre dijeron las chicas. Esmeralda nació en el año 1982 y Diego Leuco, como le dicen, Leuquito, nació en el año 1989. Respuesta correcta para las chicas. Suman. Vamos que sumaron y llega el momento de definir quién llega a la final con el pozo acumulado o por la ruleta loca de esto en tus manos. Calu, ¿cómo llegaron los equipos? Bueno, las rubias, 12.900 pesos acumularon. Bastante bien. Pero la alta, la bajita, las amigas, las locas, 25.800 ganando. El equipo de las rosas, las amigas de toda la vida, tatuadas, porque son dos guerreras de la vida. Chicas, gracias por venir. ¿Quién se anotó en el casting? Ella. Vamos, Suso Divina, gracias. Y la trajiste a la... Me gusta que se animen, así que vengan a jugarla. ¿Pasaron bien? Bien. Van a venir otra vez, claro. Van a venir, ahí tenés el número de WhatsApp para que vos con tu amiga, con tu amigo, con tu vecino, con tu primo, con tu tío, con quien tengas ganas te anotes y vengas a jugar hasta en tus manos. Por plata, chicos. Sí. Que vengan Sandra y Clarice. Que bajen las desgraciadas. Porque van a jugar. ¿Qué iban a hacer las chicas con esos 25.800 pesos que ganaron? ¿Lo ponen en juego y se llevan el pozo acumulado si logran hacerlo en un minuto? ¿Van por todo o por nada? O vamos a la ruleta que pueden sumar, duplicar, restar. Ruleta. Ruleta. Las chicas... Las chicas se van a Bariloche y es la platita de los gastos. Me gusta esta amistad. Sé que tuvieron las dos un problema de enfermedad, de salud y que lo superaron. Súper. Las dos. Eso las unió más todavía. Después de eso nos hicimos los toques. Me encanta. Me encanta. Bien, chicas. Guerreras que superaron un trance difícil de enfermedad las dos juntas y eso las unió más. Un ejemplo. Me emocionan un poco. A mí también. Favi, dale que te digo tú. ¿Quién va a tirar una ruleta? Sandra, Sandra. Sandra, Sandra. Sandra que es la fanática del programa. Me encanta. Vamos, Sandra. Preparada Sandra a Bariloche directo con esta ruleta lista. Está en tus manos. Ay, ya. Vamos a ver qué pasa con la plata con los 25.800 pesos. Lo duplicarán, lo restan, lo duplican, lo suman. Pasó el balde. No, el balde no se juega. No, 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 no. No, chicas, no. No, no. No, no. No, no, no. No. No, no. Se van el jueves a Bariloche y se llevan la platita por algo. Ay, no. Chicas, la saluda a las contrindantes. Ay, no, no. La hermosa. La hermosa. Todavía llora, yo me emociono también porque, bueno, porque son guerreras y la vida siempre da más oportunidades. Chicas, gracias. ¿Querés decir algo? No, nada. Mandarle un beso a todos mis hijos. Y a mi nieta No hay más No puedo más Gladys Saludos, saludos a mis hijos, a mi mamá y a mis amigos Ahí están, dos guerreras que se llevan 51 mil 600 pesos, gracias chicas Chau, nos vamos, chau